Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontré un Salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz cantando de su amor Cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz 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 Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Sería como un siervo que se muere en el suelo Sería como un siervo que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Aplausos 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 Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Marabay, Marabay, amor, Señor, su voz dulcísima en despuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz ¡Avanza, avanza, avanza, corre! ¡Avanza! ¡Aquí que te vengue, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Aquí que te vengue, corre! Amén. 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 Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas. Recuerda por tu favor cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre tu familia. Amén. 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 No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, buscaré, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él, búscale, búscale ahora que hay tiempo, No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, búscale ahora que hay tiempo, No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá, búscale ahora que hay tiempo, Amigo mío, hoy vengo hasta ti, para compartir, tu gran soledad, quiero que me veas, Como un viejo amigo, en el cual seguro, tú puedes confiar, hoy quiero contarte, una hermosa historia, Donde el ser humano, tiene un buen final, esa historia empieza, en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual, Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Ojalá llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Dios mío, hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús, Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Oh, no, 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 no Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar fuerza ¡Vamos! 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 Para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Porque en él mi fe mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. Yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé. Nunca olvidaré ese día en qué. Él cambió mi vida y me transformó. Me llenó mi alma de felicidad. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Porque en él mi fe mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Porque en él mi fe mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. Yo ya no puedo caminar sin él. 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 Como un vagabundo Mi alma oxidada Al corazón desnudo Pero llegaste tú Pero llegaste tú Justo a tiempo Cuando caminaba Por el mismo infierno Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Señor escóndeme En el hueco de tu corazón Si señor ¿Dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera Amaste al mundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Oh si señor ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir En un lago profundo sin poder salir Oh seguro perdido Oh seguro perdido Oh seguro perdido Como un vagabundo Con mi alma oxidada Y el corazón desnudo Mi alma oxidada Al corazón desnudo Pero llegaste a tu amor Pero llegaste tú Pero llegaste tú Justo a tiempo Si señor Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti No, 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 no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti No, 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 no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Oh si señor En ti estoy seguro Ni un segundo fuera de ti Escóndeme señor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Escóndeme Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti No, 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 no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti No, 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 no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme 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 Que viene del cielo Escóndeme 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 Que viene del cielo Escóndeme 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 de mi padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo, Escuché la voz que viene del cielo, Es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando, No ha dormido ni alboroto con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón, podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuché la voz que viene del cielo, Escuché la voz que viene del cielo, Es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, Es la voz de mi Señor, 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 de mi Señor. Esa voz de mi señor, de mi padre bueno, es la voz de mi señor, de mi padre bueno, escuche la voz que viene del cielo. El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Amándote Amándote mirando al cielo Contemplaba la hermosura que hay en ti Amándote mirando al cielo Pensaba en ti Señor, pensaba en ti En estrellas de plata En estrellas de plata Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza me habla de ti La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor Jesús mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Te doy a ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti Dios Sin ti no 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 podría vivir En cada látido En cada látido En cada suspiro Te digo te amo Amor Espero que vuelvas por mí No hay espacio ni tiempo sin ti Solo tu presencia me llena de ti Amor 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 Es que todo es creación tuya Señor Y en el cielo Estrellas de plata Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza Me habla de ti La lluvia y el viento La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor Jesús mi eterno amor Te doy a ti Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti no 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 podría vivir Y en cada látido Y en cada látido En cada suspiro Te digo te amo Amor 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 Jesús mi eterno amor Amor Oh te doy Oh te doy Te doy Te doy A ti A ti mi corazón Amor Amor Jesús mi eterno amor Te doy a ti Mi corazón Sin ti no 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 podría vivir En cada látido En cada látido En cada suspiro Te digo te amo Te digo te amo Te digo te amo Te amo Te digo te amo Te digo te amo Te amo Y te digo Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma Y hoy puedo llenar tu alma Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma El amor El amor Es paciente y benigno El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se amanece El amor Nunca deja de ser El amor No hace nada indebido El amor No sabe guardar rencor El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor Nada soy Y si no tengo amor Y si no sé cómo amar Y si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor Nunca ignora al caído El amor El amor El amor El amor El amor Nada soy Y si no tengo amor El 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 amor Un gemé Un gemé Un gemé Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, señor Y que tu unción Me pueda transformar Úrgeme Señor Úrgeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme Señor Úrgeme Que yo pueda ver Que tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Y que tu unción Y que tu unción Y que tu unción Y que tu unción Úrgeme 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 Señor Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme 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 Sí, señor Sí, señor Cuando los ojos Hablan sobran las palabras Es suficiente Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte No, 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 no Ya no existen temores Y amarte Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti No lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse A nada conocido Sabes bien Que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo a mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Un mundo diferente Quiero ¿Si es lo que ovat? ¡No! 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 Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido, que triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor, siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, madre bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no El creer en ti es una garantía, yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal, no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, padre bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas Acompáñame, alegra mi vida Señor, alegra mi vida, alegra mi corazón, sana mis heridas Acompáñame, alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, acompáñame Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mierte, te entrego mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi God Buscando un amigo en quien pudiera yo confiar Clamando al Señor, al sello mi voz Y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad No vuelvo a mentir, no quiero volver a olvidar Yo quiero servirle a Él y a todas las gentes amar Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Nunca jamás volveré a vivir en la soledad Nunca jamás volveré a vivir en la soledad Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, toda mi vida eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado resistir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado resistir Y porque tú me has dado resistir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Y porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y porque tú me has dado la vida Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Amor, 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 amor Y me has dado amor Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano Que junto has luchado con el mío por vivir Corazón, un llamado, yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir, ya no siempre es pecado Posecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no siempre es pecado Posecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Agama vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano Pecador inhumano, tú que vives cerrado Y sin amor descubrí Corazón, un llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir Te debes convertir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesús Cristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Y creyendo en el pecado Te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Agama vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y con su amor Y con su amor me aliviará Para mí será un amigo Y al estar siempre conmigo Mi alma nunca temerá Mi alma nunca temerá Si necesito la calma Y con su amor Y con su amor me aliviará Tu luz semente de sus labios Brotará el consejo sabio En mi permanecerá Como el rayo tan veloz Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como suave y fresca brisa Como bella una flor Como el cielo azul inmenso Es así el poder intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Para mí será un amigo Y al estar siempre conmigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma O las angustias de mi alma Si no encontrase ternura En donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré Y con su amor me acogerá Y en dulcemente de sus labios Brotará el consejo sabio Que en mi permanecerá Y en con su amor me acogerá ¡Gracias! Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero Y tú la mujer que a las noches rondaba mis sueños Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Podría mostrarte las cosas de un modo distinto Podría gritar hacia el cielo ¡Ayúdame Cristo! Podría fingirte cariño y no tengo palabras Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Adiós, ya me voy como tú decías Yo era el idiota o acaso ese objeto fácil de olvidar Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado Lo que tú no diste, otra lo darán Oh, 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 oh Quería sentirme tu dueño en todo momento Y en rondas de amigos mostrarles a un hombre contento Pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Adiós, ya me voy como tú decías Yo era el idiota o acaso ese objeto fácil de olvidar Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado lo que tú lo diste Otra no dará ¡Gracias! 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 Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de eternidad Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro Que nos dé valor para proteger y enseñarte siempre Y que nunca olvides quién es tu creador ¡Gracias! 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 Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar, y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, una responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor, y te diéramos caricias llenas de verdura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor yo imploro, que nos dé valor, para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Solo conocerte más, solo conocerte más. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, y al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. No quiero más nada, solo conocerte más. No quiero más nada, solo conocerte más. 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 Gracias por ver el video. Yo me enamoré de ti una vez, y me enamoré otra vez, y aún me sigo enamorando. Que no se te ocurra olvidar, lo que yo te prometí, te lo prometí curando. Que yo te amaría hasta la muerte, que yo no podría estar sin verte, y que mi amor no moriría. No, aprendí a gritarle al mundo entero, de lo mucho que te quiero, eres la rosa de mi vida. Enamorarme, yo pude enamorarme, de la mujer que yo quería, y con ella hasta morir. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón, eternamente. Una vez me puse a hablar con Dios, y le pregunté por vos, ¿dónde estabas y qué hacías? Y en un tono suave respondí, te he guardado para ti, pero no es tiempo todavía. Debes poner orden a tu vida, tienes que sanarte las heridas, que este mundo te ha dejado. Pero yo no miro tu pasado, con oído a lo que digo, y te daré lo que has soñado. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón, eternamente. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón. Enamorarme, yo pude enamorarme, y te quedaste adentro mío, viviendo ya en mi corazón. Hermano mío, siempre es bonito, saber que alguien ora por ti. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos, no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar. Hermano mío, yo a veces siento, que ya no puedo, ni un paso dar. Luego recuerdo, que no estoy solo, que tengo alguien en quien confiar. Y por si acaso, tú sientes lo mismo, que ya ni caso, tiene vivir. Toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo, un mismo cuerpo ya. Tu necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos, no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, y yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar. Y estando juntos, no podremos desmayar. Y estar juntos, no podremos desmayar. Será más fácil en la vida conquistar. Y estando juntos, no podremos desmayar. Y estando juntos, no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida. Conquistar. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de otro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh aleluya, veré su rostro. Veré a Jesús tal como es. Oh aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo, lleno de amargura, lleno de amargura, lleno de amargura, lleno de amargura, lleno de amargura. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh aleluya, aleluya. Oh aleluya, si Dios te veré, si Dios te veré, si yo te veré. Oh si Dios, veré a Jesús tal como es. Oh aleluya, aleluya, aleluya. Oh veré su rostro, Dios te veré. Veré a Jesús tal como es. Oh aleluya, veré su rostro, si Dios veré a Jesús tal como es. Amén. Me voy a la montaña buscándole, él me hace tanto bien, si el mundo lo supiera. Y si supieran también que, él entregó su ser, para que nadie muera. Me voy a la montaña buscando paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento. Y una figura en pie suave, se me hace familiar, es el maestro. Hay que volver a conversar con él. Hay que volver a conversar con él. Oír su voz, tocar sus manos. Oír su voz, tocar sus manos. Ya se vuelve Jesús, ya no está en la cruz. Sigue iluminando con él. Sigue iluminando con su luz. Un día en la montaña le pregunté, señora en mi lugar, dime qué harías. Me dijo Juan, si miras bien, comer solo mi pan, te convendría así. En una de esas veces no vi llorar, por esa multitud de gente que no escucha. No, 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 no. Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad, mas su maldad es mucho. Hay que volver a conversar con él. Hay que volver a conversar con él. Oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús, ya no está en la cruz. Ya no está en la cruz. Sigue iluminando con su luz. Hay que volver a conversar con él. Oír su voz, tocar sus manos. Y ese buen Jesús, ya no está en la cruz. Y sigue iluminando con su luz. Y ese buen Jesús ya no está en la cruz. Sigue iluminando con su luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te robaré De reflexiones De tu juventud De tu inocencia Reclamando Libertad Quiero verte cerca, mío Y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta cuánto sufro porque tú no estás Y los días van pasando Y en mi mente los recuerdos Me persiguen y me dañan Y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello No se olvida fácilmente Quedarán en ti grabadas Las palabras de mi amor Amor, amor No me abandones Te rogaré Te reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclamando Tu libertad Tu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.